¡Suscríbete al canal! 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 viendo que ya hasta está en el diccionario como hemos revolucionado en el mundo digital y como tiene peso el ya ser un influencer claro y además te dediques a lo que te dediques en algún momento pues tienes que tocar puertas de todo y aunque llegues con tus redes sociales que lo hablábamos ahorita con nuestro siguiente invitado que va a venir al programa lo hablábamos antes de entrar al aire que decíamos no importan tus números este es el lema del programa que no importan tus números sino lo que realmente estás haciendo lo que vendes y lo que realmente estás haciendo porque podrás vender una imagen pero si lo haces realmente si verdaderamente tienes el talento para hacerlo para cantar, para bailar, para actuar, para conducir para modelar, hasta para correr realmente lo estés haciendo entonces quiero que ahorita hablemos un poquito también de actuación ¿qué te parece? no sé si en algún momento has intentado ser actriz viene un invitado nuevo, directito y recién, bueno no tan recién desempacadito de Colombia, ya tiene 6 meses aquí en México pero pues lo vamos a recibir con mucho gusto y que nos cuente un poquito de cómo es esto de redes sociales porque él también es muy bueno en redes sociales ¿va? va, me parece excelente vamos a ir a un pequeño corte comercial y volvemos con nuestro siguiente invitado vamos a ir a un pequeño corte comercial fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida en mi gestión al frente de Jardines de México trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo Unila es más visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica ¡Gracias! 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 ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos Y recupera el equilibrio en tu cuerpo Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante Consulta a su médico Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Wow, que si yo podría ser modelo, conductor y todas, a mí me encantaría la verdad también, creo que cuando comienzas a estudiar actuación y cuando te metes en todo este mundo y comienzas a estar en las artes, te das cuenta que todas están tan unidas y tan cercanas, evidentemente, seguramente no sería el mejor modelo como personas que llevan años y años y años estudiando, pero creo que podría aprender, me gusta mucho aprender, tiendo a ser de esas personas que escucha lo que las personas le están diciendo, por ejemplo, cuando un director me dirige, yo soy oídos totalmente abiertos esperando, ¿qué es lo que quiere? Porque son mis ojos, y creo que eso es en todas las artes, ¿no? Cuando te ven en el teatro, cuando te ven seguramente modelando, porque al final hay alguien que te ve, nosotros nunca nos vemos a nosotros mismos, entonces necesitamos a alguien que nos esté guiando. Oye, eso es un muy buen actor, eso es un buen ejercicio actoral. Ahora, si hacemos una pequeña gran dinámica de esto que les decía, vamos a hacer como algo, un plus. ¿Qué ejemplos? Ya sé, y se los acabo de decir, ustedes dos no se conocían, pero si además de cambiar carreras pudieran intercambiar de cuerpos, e irse por un día y al otro día todo a la normalidad, y hacer lo que hace uno el otro, ¿lo harían completamente? Sí, súper sí, yo sí. Pues yo te digo una cosa, me he visto películas buenísimas referente a eso de la mamá que cambia con la hija, o el chico que cambia con la otra muchacha, y son divertidísimas, así que creo que sería una experiencia buenísima. Y si tuviéramos el permiso de hacerlo un día, sería supremamente divertido. Yo espero no arruinar nada de tu carrera, pero yo sí lo haría. Pues creo que en un día no se arruinaría mucho, ¿no? Seguramente dirían. Qué extraño, ¿no? Igual contigo. Es como el no reconocer a sus padres, incluso a sus padres, ¿no? Sí. Ah, les van a dar fotos, pero mira, ella es la mamá, él es el papá, entonces ustedes van a... Tipo este, Lindsay Longhan y Juego de Gemelas. Sí, claro, un poco así. Todo el plan. Un poco así, un poco el plan así, y es una especie de ejercicio actoral. Otra cosa de lo que hemos dicho también en ejercicios actorales y de modelaje, porque ambas partes comparten muchas cosas. Sí. Y me puse a investigar sobre este ejercicio de observar a las personas. No sé si a ustedes les han mandado a observar gente. Amo eso. A mí me encanta. Amo. A mí me encanta. Me encanta, me encanta. Yo saben a dónde voy muy seguido, y es yo como que mi guilty pleasure ir a las centrales de buses o a los aeropuertos. Te gusta mucho. Me encanta ir a pasar horas ahí, horas. ¿Pero por qué? Porque me pongo a observar gente, me pongo a observar gente. Y fíjate que es muy curioso porque justamente en un aeropuerto llegan personas de... De todo tipo. Y ves todo. Desde personas que se están despidiendo y están llorando horrible, de personas que van con prisa que ya perdieron su vuelo, que perdieron su bus, o de pronto que van llegando y son turistas y no conocen nada, o mamás que viajan con los hijos, o papás que o se reencuentran de que no han visto a sus hijos en un rato. O sea, de verdad, los reto, los reto que un día vayan y pasen dos, tres horas en una central de buses o en un aeropuerto, sentados con su cafecito, calladitos, y observando a la gente. Voy a hacer eso. Se llevan eso. Te lo prometo. O sea, de verdad, es mi guilty pleasure. Yo lo hago por lo menos una vez cada dos, tres meses, y me voy tres, cuatro, hasta cinco horas a sentarme ahí. ¿Y anotas todo lo que ves o solamente lo observas? No, no, al principio lo hacía así, al principio sí lo anotaba porque era como parte de mi tarea de la escuela, pero ahora ya me lo quedo aquí. O sea, de que... Y aquí. Y aquí, exacto, sí me lo quedo aquí. Y tú sabes que yo nunca, por ejemplo, estuve de acuerdo con la memoria emotiva, según la ven algunas personas, hablando de Stanislavski en actuación, de la memoria emotiva de que tú tienes que recordar, por ejemplo, el hecho para que la emoción llegue y al final es la emoción que se desgasta. Y una de mis profesoras en Colombia me decía, nuestro cerebro está recopilando con historias, con películas, con cosas, toda esta información. Y la memoria emotiva se va a disparar sola. Es decir, es una cosa automática que si tú simplemente te concentras en el personaje y de pronto, ¡pup!, se disparó algo que tú no sabes de dónde vino y simplemente fue eso que tú estás hablando. Tal vez del recuerdo de ver a la familia despidiéndose, tal vez porque al final todos somos emociones. Y al final, cuando tú ves una escena de una familia despidiéndose, es inevitable que llores o que te sientas triste porque estás viendo, porque además también te recuerda que tú puedes vivir eso o lo has vivido. Entonces, como que conecta esas partecitas con tus pedazos. Es decir, lo que quiero intentar es que para mí el tema de Stanislavski no es que tú tengas que pensar, sí, se murió mi perrito para poder llorar. No, sino que va a llegar solo si tú te concentras en lo que quieres. Claro, porque si no, desgastas tu emoción y ya después como que inconscientemente tu cerebro dice, ah, no está almacenando o sí está almacenando y ya de repente no tienes recuerdos, ¿no? O ya no te causa algo. Y es algo muy, muy interesante esto que están comentando porque ahorita me puse como a reflexionar y en el modelaje yo fui a una escuela de modelaje, ¿no? Y nos decían ahí, ¿saben qué, chicas? Vean a tal modelo, tienes el perfil de tal, explótala. A mí me hacían mucha comparación con Adriana Lima cuando tenía el cabello de café y me decían como, oye, explótala, haz esto y esto y yo sí trataba como de hacer lo mismo. Y también me han dicho que soy camaleónica. Entonces, eso me ha ayudado el ver a otras personas a las cuales me pueden ayudar a crecer. Me ha ayudado a que yo tome esos rasgos de alguna forma y llevarlos a una sesión de fotos. Pero es muy importante también siento el no dejar de ser tú porque entonces tú empiezas a tomar rasgos de los demás y de repente pierdes la esencia, ¿no? Entonces, siempre es como, sí voy a hacer esto, pero estoy consciente de que lo voy a utilizar para justamente mi trabajo y después regreso a ser yo. Claro. Me gusta mucho esa técnica de observar a las personas. ¿Y qué crees? Dime. Yo creo que ahorita en el modelaje ya no se ha visto tanto eso. Si te das cuenta, antes estamos viendo una Naomi Kampot, cómo se contorsionaba y modelaba y tenía una esencia y ahora yo creo que por tanta normalidad en el ser de cada uno se ha perdido. Bueno, estamos tan a demostrar, demostrar quiénes somos, que se pierde y estamos viendo campañas de modelos grandes en donde no reflejan nada, ni un sentimiento, ni nada. A mí, en lo personal, no me gusta eso. Me gusta que se contornen y expresen. Y todo evoluciona, todo evoluciona incluso en nuestra nueva época y no me vas a dejar mentir, ahora, no sé si has tenido ya la oportunidad de presentar algunos castings aquí en México. Todavía no. Bueno, cuando lo empieces a hacer, vas a pequeña toparte con una pequeña gran realidad de la cual yo les puedo decir que hace algunos años, pues tú llegabas con tus, y también en el modelaje, llegabas con tus fotos impresas. Ah, sí. Tu book. Tu book y así miles de fotos, además que eran carísimas. Ahora solo te pide en Instagram. Y followers. Es como el de tu nombre y tus redes sociales y es como de, ok, ok, sí, ya sé que ahí están todas mis fotos. Sin embargo, también pasa esta onda de, pues, de como la nueva, ¿cómo decirlo? El nuevo mundo digital. Hoy en día se están lanzando plataformas donde ahora ya puedes hacer el casting desde tu celular. Sí. Ya no tienes que ir. Mira, hace poco yo veía a Natalia Reyes, que fue la actriz colombiana que protagonizó Terminator, y contaba que ella pasó a Terminator enviando un casting porque ya los managers, por lo menos en Colombia, nos dicen como, hola, mira, te voy a mandar el casting, grábalo y me lo envías. Entonces estaba diciendo, ya los actores tenemos que ser productores porque tenemos que poner la luz, la cámara. Qué risa. Siento que eso es un pro, porque si te das cuenta, yo me estoy poniendo ahorita en personaje tuyo, sabes, en actor de yo, si fuera productora, ¿qué haría? Pero como productora o directora de casting me gustaría ver el talento no en vivo, sino a través de cámara, porque al fin y al cabo es lo que voy a tener después para mostrarle a la gente, ¿sabes? Entonces, yo siento que eso es un pro. El contra creo que sería que justamente a los actores le están pidiendo justamente el poner luces, cómprate una buena cámara o ten un buen teléfono y todo eso. Para mí el contra es que cuando tú vas a un casting y tienes la posibilidad de estar interactuando con un director, el director te dice lo que quiere. Es decir, si tú te das cuenta, yo podría poner ahorita un tema y tú tienes una opinión, tú tienes una opinión, yo tengo una opinión y son totalmente diferentes. Entonces, si a mí no me especifican exactamente qué quiere el director, pues yo puedo dar una propuesta que seguramente puede alejarse mucho o ser exactamente lo que querían, pero se necesitan referencias. ¿Y qué pasa si el director, como en este tipo de castings en los que llegas y no sé si te ha tocado, en diferentes países, lo hacen en todos los países, creo ya, donde el director te dice, cuéntame algo, porque el personaje lo voy a hacer en base a ti. Y es como de, ¿yo ahora qué le cuento? Sí, a mí sí me ha pasado y creo que definitivamente volvemos siempre a lo mismo, tenemos que ser nosotros. Los seres humanos actuales estamos llenos de máscaras porque queremos pertenecer a una sociedad, porque queremos aparentar, porque queremos y no nos damos cuenta que estas máscaras lo único que están haciendo es, son como capas y capas y capas y capas que nos estamos poniendo y nos impiden brillar. Porque tienes tantas, tantas cosas puestas tratando de agradar a tantas personas o tratando de ser lo que se supone que tienes que ser, que te estás olvidando de ser lo que eres tú realmente. Claro. Claro. Oigan, esto está súper interesante. Quiero que ahorita nos digan sobre el secreto del éxito, del éxito de cada uno en sus carreras, porque supongo que cada uno debe tener sus tips, sus pequeños tips de decir, la verdad es que si hacen esto, yo les recomiendo que hagan esto, un pequeño secretito, y hablar también un poquito de redes sociales, un pequeño reto de redes sociales, no sé si a ustedes les ha tocado, tú sí un poquito más, porque haces más cosas de internet, pero que contestemos un par de preguntas que nos mandaron los seguidores en Instagram. Perfecto. Y regresamos, vamos a un pequeño corte y volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de cuatro años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al Frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¡Gracias! 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 ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos Y recupera el equilibrio en tu cuerpo Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante Consulta a su médico Gracias por ver el video 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 Y creo que al final simplemente es un término o una interpretación Pero lo que sí me molesta es esas personas que dicen No, yo soy actor pero por hobby Entonces como por hobby O sea, imagínate un médico por hobby Imagínate un abogado por hobby Imagínate entonces que vayas donde el psicólogo Y tú eres psicólogo, sí, pero por hobby Por Dios Sí, sí llega a pasar, sí llega a pasar Sí llega a pasar el tener otra carrera por hobby Sí llega a pasar, sin embargo no creo que sea de lo correcto Porque al final de cuentas pues lo estás haciendo por algo Exacto O puedes ser también completamente honesto contigo mismo y decir Hago una cosa o hago una cosa o hago la otra Así es Que es lo que verdaderamente amo Sí Al final de todo pues es como un reto también como profesión Y para ti porque en este medio siempre va a haber competencia Siempre va a haber lo que tú quieras de obstáculos Y si tú no tienes bien claro tus metas Y si no las vas cambiando porque también se vale cambiarlas No siempre tienes que ser el mismo por toda la eternidad Si tú no entiendes eso al final Cuando veas el trabajo que te está costando y te rindes Vas a, no lo vas a disfrutar Pero si tú disfrutas el camino y en eso vas haciendo amistades Y vas creciendo y conoces y esto y el otro Llega un punto en el que dices Ok, entiendo que tal vez no pude haber llegado hasta donde yo hubiese querido Pero ¿qué pasa? Disfruté todo el camino y eso fue lo que realmente estaba en mi destino Las vivencias tal vez Y al final eso define nuestra vida Las vivencias porque lo único que nos llevamos son las vivencias Son las amistades que hacemos Son los momentos maravillosos que pasamos Son los momentos en los que entendemos que de pronto sufrir no era la única opción Que sufrir no era la opción La opción era más fácil y mientras más rápido lo soltáramos Pues más rápido iba a llegar la solución Sí A ver, volvamos al mood influencer Ok Volvamos al mood influencer Ustedes que pues cada uno maneja sus redes sociales de manera diferente No importa lo que te dediques Sino cada uno tiene como que su tip, su secreto ¿Cuál crees que sea tu secreto? Tú Yo De éxito en redes sociales El tuyo Un tip que tú le puedas dar a tu público y decirle ¿Saben qué chavos hagan esto? Para mí el tip importantísimo de las redes sociales es simplemente ser nosotros mismos Yo soy un convencido de que ser nosotros mismos es muy difícil Es muy difícil Yo llevo años intentándolo Y a veces creo que hay momentos en los que uno se da cuenta que Y dice, oh, no estoy siendo yo mismo Entonces ser nosotros mismos que realmente no nos importe Porque siempre va a haber gente que le gusta y siempre va a haber gente que no Y siempre va a haber haters Y la regla número uno de las redes sociales es a los haters se les ignora Pero se les ama también porque son necesarios Sin haters Son publicidad gratis Haters gonna hate Sí, cañón ¿Y usted? ¿Cuál es tu secreto de redes sociales? Creo que en mis redes sociales el secreto efectivamente es el ser yo misma Pero más que nada el contarles a las personas que me siguen algo ¿Sabes? Yo intento que como te comentaba en mi día a día en mis publicaciones Hay un trasfondo en el cual justamente los pueda motivar a hacer lo que ellos quieran ser Y no soy este tipo de coach de Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a tener un día increíble, vean esto No, más bien puedo que estoy haciendo algo super equis Y les platico qué me está pasando con indirectas Para que ellos lo capten a su percepción y se sientan cómodos Creo que ese ha sido mis redes sociales Y yo veo que muchos influencers hablan como de Oigan amigos, ¿cómo están amigos? ¿Qué creen amigos? Y todo eso Y no son amigos A mí la palabra amigos es algo muy fuerte Es una palabra que me encanta Y yo les hablo precisamente a mis amigos de esa forma Al público que tengo principalmente en Instagram Porque es donde más me manejo Y si ellos en algún momento me responden una historia Y siento que esa historia realmente tiene un valor Yo la respondo, ¿no? O si son muy insistentes como tal cosa También la respondo y estoy ahí y platicamos Y realmente los hago a mis amigos Porque siento que al final y al cabo Pues todos somos unos mismos Y todos podemos crecer Sea como sea Como tú lo dices Todos tenemos el talento Y a veces que hay personas que necesitan ese apoyo Y me pasó algo muy interesante Porque justamente Hay o muchas personas creen Que porque te chulean mucho Te mandan corazoncitos O algo así Y tú no le respondes Es porque Ay no, es que es súper payasa Pero no A mí no me encanta responder tanto ese tipo de historias Porque no es mi target Yo no soy una chica como que solamente se deje ir por los cumplidos De hecho se me hace algo lo más banal O el de no valorar a una persona realmente Lo típico que nos sorprende Sí Entonces si alguien me pone como Wow, admiro mucho lo que haces O cómo le hiciste O muchas felicidades por eso Llama la atención de inmediato Y uno responde siempre Claro, y yo siempre trato como de responderle lo más natural Y porque así soy Y decirles Vamos, tú también puedes hacer esto No solamente te quedes como espectador Sino vente, tú puedes Sí, yo ayer le decía justamente en una historia a los chicos Porque yo sí tiendo a ser un poco más motivacional Y les decía como Quiero que entiendan que yo soy una persona completamente corriente O sea, soy totalmente normal No tengo tres ojos No tengo dos cerebros No tengo cinco corazones O sea, tengo el mismo corazón que tú El mismo cerebro que tú Los mismos ojos que tú Y las mismas partículas No tenemos absolutamente nada que nos diferencie Y si yo pude Tú también puedes Oigan, ustedes me leen la mente O sea, yo tenía aquí las preguntas en el teléfono Y estaba a punto de leerlas Y ya las contestaban ustedes solitas O sea, ya, ya Si quieren yo me salgo, ¿eh? No, bueno Es cierto Es que estamos tan conectados Viste que ni siquiera hay que preguntarnos Es telepatía Sí, está muy padre tener esta empatía Quiero que me digan ahorita Antes de finalizar el programa Porque ya, si se dan cuenta Tenemos un nuevo set navideño Sus propósitos de Navidad Y de año nuevo Dinos así Súper rápido Tus propósitos de Navidad De año nuevo Crecer más personalmente Eso Me falta mucho Yo creo que mi gran propósito Es seguir armando una comunidad Para cambiar el mundo Soy un convencido De una revolución Pero creo que la revolución actual Está en entender Que todo lo que pensamos importa Y que todos Absolutamente todos Merecemos ser felices Y tenemos todas las posibilidades De serlo Las personas que no son felices Simplemente es porque Se enfocan más En todas las cosas Que las hacen infelices Y entonces el cerebro Solamente está generando Todas las cosas Que van a seguirlos Haciendo infelices Cuando cambiamos esa perspectiva El mundo comienza a cambiar Ese es mi propósito Pues ya casi estamos Finalizando este programa Se nos fue muy rápido La verdad Pero quiero que nos digan un poco Una charla muy amena Sus redes sociales Donde los podemos ver Para que ustedes nos digan Y les estén ustedes avisando De que viene próximamente Aquí en México En otros países En Estados Unidos España Donde sea que vayan ustedes Díganos sus redes sociales Pues a mí me pueden encontrar Como en Facebook Como Floraliz Hapsusup E en Instagram Como arroba Hapsusup Model Pero en Google Ponen Floraliz Hapsusup Y les aparecen Mis redes sociales Perfecto ¿Y usted? Bueno A mí me pueden encontrar Como Jürgen Gómez En Facebook Tal cual como aparece Mi nombre en pantalla Y también tengo una página Que se llama Cosas Buchonas Que tiene 2.9 millones De seguidores Y ahí también estamos Comenzando a hacer cosas Súper interesantes Así que los invitamos A que nos acompañen Perfecto Pues muchísimas gracias Por haber venido al programa Y están completamente invitados A que en sus próximos proyectos Y el siguiente año 2020 Nos vengan a presentar Todo lo que viene Si tienen nuevos proyectos Están completamente invitados A venir al programa Gracias por haber visto Este programa de Mood Influencer Nos vemos la próxima semana Y probablemente Tendremos invitados musicales Así que también Si quieren venir Nos vemos a cantar Muchas gracias Así que aquí estaremos Nos vemos próximo Miércoles 3 de la tarde En vivo Por Aztele TV Mood Influencer Hasta luego Aztele.tv Aztele.tv Aztele.tv